Porque Aníbal Acevedo Vila diga y quiera dividir el partido no es razón para que uno deje de hacer lo que está haciendo, por el contrario, me anima a seguir y me anima a duplicar el esfuerzo. Con esas palabras, el ex senador y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, Roberto Prats, quien además busca la candidatura a la gobernación por la pava, se aferró a su silla y aspiraciones, a pesar de que la división en la colectividad, tras su vinculación con DCI Group, así como la del presidente del partido, Héctor Ferrer, es cada vez mayor, al punto de que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila y el representante Manuel Natal no descartan la creación de un nuevo partido o movimiento. Yo estoy en un proceso exploratorio para una candidatura a la gobernación del Partido Popular, porque las reglas de juego en Puerto Rico cambiaron, después que llegó Promesa, después que llegó María y veo un exceso de fanatismo en la política que no nos va a permitir salir de este atolladero en que el país se encuentra. Aunque Acevedo Vila aseguró que a lo que se refiere cuando dijo que hay que limpiar profundamente en el Partido Popular el hongo y la mugre, es a sacar personas como el cabildero donante del PPD y el PNP Onix Maldonado, que ha sido comparado con el convicto Anaudi Hernández. Natal, por su parte, sentenció, tras su desafiliación de la colectividad, que combatirá a los buitres, gansos y buscones, que según Prats están presentes en todo partido político. En los partidos siempre va a haber buscones, eso es natural en todos los partidos. Lo importante es que el partido tenga un sistema de protección, puede identificarlo y asegurar que esas influencias no llegan a las entrañas de los partidos. Prats aprovechó para reiterar que no tuvo ninguna contratación con DCI Group, al menos bajo la administración de Alejandro García Padilla, y que tampoco participó de la cena de dicha firma, al tiempo que insistió en la necesidad de un registro de cabilderos, tanto en la legislatura como en el Ejecutivo. Además, le respondió al alcalde de Hormigueros, Pedro García, quien dijo en Noticias UOL 12 que Prats no lo representa ni a él ni a los populares, por ser un hombre adinerado, que reapareció de la nada en el partido y que, según dijo, defiende los grandes intereses, cosa que Prats negó. Yo pues si él tiene un problema con que yo haya sido un abogado exitoso, pues allá él, yo no soy de los que penaliza el éxito. Y si usted quiere un candidato que no haya tenido éxito en la vida profesional, pues yo estoy seguro que va a encontrar dos o tres así en la papeleta. Si usted quiere un candidato que sean políticos de carrera, estoy seguro que va a encontrar a algunos así en la papeleta, y por eso es que yo creo que los populares tienen que tener alternativas. Para Noticias UOL 12, Carlos Irán Ramos y Jeremy Ortiz.